¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Perdón por el retraso en presentarles este contenido, pero estábamos checando mucha información para poderles dar una opinión rigurosa sobre este tema que dejamos pendiente ayer con toda la intención precisamente para ver cómo se desarrollaba y para poder leer a cabalidad todo el documento. Me refiero, por supuesto, al trabajo que presenta ProPublic y que firma el periodista Tim Golden, que hay que mencionarlo, es una plataforma y un periodista que tienen prosapia, que tienen prestigio, que han llevado a cabo otro tipo de trabajos bien sustentados y que han tocado temas interesantes, incluso relacionados con el juicio de Genaro García Luna. Sin embargo, en este caso en particular, más allá de estas loas, me parece que la manera en cómo se está abordando en México es muy diferente a cómo se plantea en los Estados Unidos. Y todo con una intencionalidad netamente electoral, sin que esto exima precisamente al texto de ser una especie, de ser ahora sí que un vínculo para un cobro de facturas por parte de la DEA. Y me explico con todo gusto. Este trabajo que ya está, y se los recomiendo que lo lean, de verdad, léanlo, porque es muy importante para tener una opinión, conocer a fondo de lo que uno está hablando. Está publicado en propublica.org, ya está en español. Y vamos a comenzar, mire, con algunos puntos que yo considero relevantes para poderles dar una opinión al respecto. Un año antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos, descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de nada más ni nada menos que dos millones de dólares a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. Según documentos oficiales gubernamentales, revisados por Propública y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006, a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes. La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes. Y aquí comenzamos con este tema. No determinó de manera concluyente, bueno, ni siquiera pudo determinar si sabía de ellas, pero, dice, funcionarios dijeron que la investigación que fue armada sobre la extensa cooperación de un exoperador de campaña y un narcotraficante convertido en informante produjo pruebas de que al menos uno de los asesores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. Es lo que dice el texto. Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que ellos consideraron una fuente de información extraordinaria. Tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010, para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, ayudó a entregar y también grabó secretamente, ojo con este párrafo, grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo, el asesor cercano de López Obrador, que, según el operador, había participado en la trama. Junto a las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinero estaba al tanto e involucrado en las donaciones hechas por una de las mafias de la droga más grandes del país. Insisto, dijeron oficiales actuales y antiguos conocedores del caso. Pero algunos pensaban que las pruebas no eran lo suficientemente contundentes como para justificar los riesgos de una amplia operación encubierta dentro de México, y hacia finales del 2011, agentes de la DEA propusieron una trampa en la cual ofrecerían 5 millones de supuesto dinero de la droga a operadores que trabajaban en la segunda campaña presidencia de López Obrador. En vez de esto, funcionarios del Departamento de Estado cerraron la investigación, en parte por temor que aun si la investigación resultara exitosa, dicen, sería vista por los mexicanos como una indignante intromisión en su política por parte de Estados Unidos. La fuente inicial de los agentes de la DEA, y aquí comenzamos ya a profundizar un poco más, digo, obviamente estoy haciendo un resumo. La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera. Roberto López Nájera es un abogado que trabajaba para los narcotraficantes y que incluso fue testigo protegido durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y cuando estuvo Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Sus testimonios llevaron precisamente, llevaron a la operación limpieza, una iniciativa de alto impacto mediático del gobierno de Felipe Calderón, que supuestamente tenía la intención de purgar a funcionarios corruptos en las agencias federales y las fuerzas armadas. Sin embargo, en cuanto terminó el sexenio de Felipe Calderón, las personas señaladas por este testigo protegido que tiene como nombre clave Jennifer, se cayeron. Se descubrió que sus declaraciones no tenían ningún sustento. Por su culpa metieron a la cárcel a gente que se había atrevido a denunciar el vínculo de García Luna con el narcotráfico, el caso concreto del comandante Herrera Valles. También se presentó el caso de Noé Ramírez Mandujano, el caso de General Tomás Ángeles de Guajare, que en el caso de Tomás Ángeles de Guajare yo no meto las manos al fuego por él porque definitivamente sí participaba con el narcotráfico en la época de Cervantes Aguirre, en el tema del Señor de los Cielos, del cártel de Juárez, pero que cuando este hombre lo señala, López Nájera ni siquiera sustenta bien las acusaciones a pesar de que tenía ahí las cosas, sino que simplemente fueron dichos, dichos los cuales se cayeron para el 2012 ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está de acuerdo que sí, tal vez a Casángeles de Guajare, por el tema de la milicia, pero ¿al comandante Valles? ¿A Noé Ramírez Mandujano? ¿Para qué? Lo sacó porque definitivamente no había sustento en las declaraciones de este testigo, que es bastante, pero bastante poco seguro, porque además es un hombre que sabe jugar muy bien con todo lo que tiene que ver con las dádivas. Al ser abogado juega muy bien con lo que es aportar a Estados Unidos, aportar supuestamente a México en investigaciones y de esa manera recibir beneficios que eviten que pise la cárcel, siendo que era abogado confeso de narcotraficantes. Ahora, hay una parte de este reportaje en donde se asegura que López Obrador habló con la Barbie. ¿Usted realmente cree, y aquí yo ya empiezo a cuestionar, ¿usted realmente cree que un político de la experiencia de López Obrador iba a agarrar el teléfono para hablar con un narcotraficante? Un narcotraficante que aparte se sabía era agente doble. Se supo tiempo después y que por lo tanto seguramente tendría grabada esa conversación y seguramente al ser agente doble se le entregó a la agencia para la cual trabajaba. Que si no mal recuerdo, ustedes corrijanme, era la DEA y el FBI, porque andaban las dos, me parece. Y ese era Edgar Valdés Villarreal. Y sin embargo, si usted revisa durante los últimos años los archivos públicos de la DEA no hay un solo pronunciamiento oficial sobre este caso que se da a conocer en este trabajo de propública que en realidad es un reporte por parte de agentes de la DEA, un pequeño grupo que comenzó una investigación basados en un testimonio poco fiable. A tal grado, y este punto es muy, pero muy importante, a tal grado que cuando los fiscales de Nueva York y esto viene en el texto tal cual, se lo voy a leer tal cual, después de repasar las grabaciones los fiscales de Nueva York estaban decepcionados, dijeron exfuncionarios, para un caso tan arriesgado y sensible creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables. Así o más claro, sin embargo, los agentes propusieron ir adelante con la operación en cubierta dirigida a Mollinedo y a otros asesores de López Obrador. Cómo iban a proceder desde ahí, si iban a ir por López Obrador y otros políticos de su entorno, dependerían de lo que sus agentes obviamente descubrieran. Viene mucho más en el trabajo, esto viene el tema de este cienfuegos, viene puntos importantes que nos ayudan también a dimensionar ciertas reacciones y que tiene que ver por supuesto con la relación entre Andrés Manuel López Obrador y la DEA. Mire, permítame un segundito, déjeme conectar bien aquí nada más. Ahí está. Mire, a ver, vamos a comenzar a cuestionar este tema. De este lado de la frontera, ya se los decía, los titulares fueron totalmente perversos, los titulares fueron totalmente maniqueos, dando como un hecho lo que el mismo Propública o Propública, como usted gusta, plantea como pregunta. Reitero, cuando tú como jefe editorial, como reportero, como informador, abres con una pregunta un trabajo, es porque no tienes la certeza de lo que ahí se está diciendo, porque no depende de ti muchas veces, porque le estás dando voz a una versión, pero no le estás asegurando periodísticamente hablando. Y aquí en México, Loret, de Mauleón, Micha, Broso, Pascal y muchos más han lanzado con toda firmeza y seguridad de León Krause, han lanzado la acusación de que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador. Ese es el titular que manejan. Hay que aprender a diferenciar desde el inicio el manejo del titular. Es muy diferente como lo hace Propública a como lo hacen los medios mexicanos que además están perfectamente identificados de nadar de forma sincronizada en campañas de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente en este momento en donde hay una continuidad de sucesos que nos llevan a lo que les mencionábamos antes. Plantear el escenario de que López Obrador es igual que Felipe Calderón. Que no hay diferencia entre Morena y la oposición para que esto tenga un impacto definitivamente en el voto. Porque aquí me llama la atención que estos sesudos periodistas adalides de la democracia cazas birros como ellos se definen algunos que te enseñan el dedo de en medio pues no hayan puesto atención en esos dos detalles que con leer todo el documento los encuentras que los fiscales de Nueva York dijeron estamos decepcionados de estas pruebas que la DEA cerró la investigación y quién es el señor López Nájera son factores que me parecen muy importantes para darle el tratamiento adecuado a este documento pero sí me parece también que no es para minimizar que la DEA utilice a un medio con tanto prestigio como propública para lanzar un golpe en contra Andrés Manuel López Obrador y aquí es donde los contextos en definitiva sí son muy importantes y son muy importantes porque hablamos de la relación de López Obrador con la DEA López Obrador como nos recuerda Laura Sánchez Ley fue el primer presidente en la historia en elaborar una ley que regula a los agentes extranjeros como la DEA y con la que obligó a reportar todos sus movimientos en el país la reforma se publicó el 14 de enero y desde entonces las agencias están obligadas a revelar las fechas de los encuentros y el motivo obvio que esto enojó enfureció a las agencias como la DEA tener que rendir cuentas al gobierno cuando ellos imponen las condiciones en el tema de la guerra en contra del narcotráfico es muy importante por supuesto dimensionar este punto y no dejarlo de lado hay otro que también me gustaría mucho planteárselos a ustedes y que tiene que ver y viene en el texto lo que dicen estos agentes sobre Felipe Calderón al que plantean como un personaje que colabora con ellos constantemente y ojo no mencionan nada de García Luna cuando están hablando de dinero al narcotráfico y están hablando de crimen organizado García Luna lo juzgaron en su país señores agentes de la DEA está en la cárcel por vínculos con el narco y no mencionan absolutamente nada y si destacan en cambio el papel de Calderón en la guerra contra el narcotráfico es una pequeña parte pero es muy importante en el marco de lo que les acabo de mencionar del contexto y de la relación de López Obrador con la DEA y de que los propios estadounidenses y lo decíamos allí ayer hay políticos que aspiran y anhelan que regrese la política de Felipe Calderón porque es con la que ellos trabajan bien y Xochitl ya se los prometió ¿no? y eso es algo que de verdad una omisión que perdón no podemos dejar dejar este dejar de lado dejar de de mencionar ¿no? porque a final de cuentas hablamos por supuesto hablamos de un trabajo que está señalando directamente a un presidente de haber recibido durante su primera campaña electoral dinero del narcotráfico no encuentras material gráfico en este trabajo no encuentras por supuesto documentos si no Tim Golden es un hombre serio al decir lo checamos nadie duda que lo hayan checado pero yo dudo de los agentes que se lo platicaron a Tim Golden así de sencillo o sea yo dudo mucho de los agentes de la DEA porque perdón pero cuando la DEA comienza a filtrar este tipo de información pues siempre hay que tener cuidado ¿por qué? porque no es para demeritar por supuesto el hecho de que se quiera involucrar directamente en las elecciones de nuestro país este estado profundo como lo define Mario Mario Campa opera de una forma muy particular muy alarmante y que y sin duda alguna siempre tiene esta tentación de influir ¿no? en América en América Latina ahora aquí lo lamentable lo penoso es que este grupo de periodistas mexicanos los que les acabo de mencionar pues se den a la tarea de golpear de esa de esa forma sin ningún tipo de rigor sin ningún tipo de de pudor por supuesto ya hay una respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que abiertamente dice y las pruebas ¿dónde están las pruebas? ¿no? y en plaza directamente al departamento de estado ¿no? a que a que informe que pasó porque incluso López López Obrador elevó su reclamo luego de este de este reportaje al gobierno de Estados Unidos por permitir prácticas inmorales y contrarias a la ética política yo voy a andar demandando aprovecho para decirlo no voy a llevar a cabo ningún juicio formal pero denuncio no al periodista o los periodistas denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe prevalecer en todos los gobiernos del mundo fue lo que reprochó Andrés Manuel López Obrador durante la durante la mañanera si ustedes me preguntan a mí después de haber leído de pie a pa de ver las reacciones de haber escuchado a los protagonistas me queda claro que este es un trabajo que nos cuenta un informe un informe que no llegó absolutamente a nada un informe que la DEA utiliza para revivirlo y para cobrar una factura y un informe que también tiene que leerse del otro lado de la frontera en el marco de la disputa entre Trump y Joe Biden y en donde por supuesto el tema del narcotráfico juega un papel determinante ahora claro que siempre se tiene que investigar o hablar de investigar lo que es este lo que es el dinero del crimen organizado por supuesto que se tiene que llevar a cabo siempre una investigación y yo creo que ahí pues los que más tendrían que perder son la gente del PAN y del PRI pero pero eso es otra discusión ahora tal es el caso que vemos como se utilizó de manera muy perversa de este lado muy antiética de este lado ya les mencionaba el tema del titular la forma en como se manejó también el cuerpo de la nota no dando información completa no destacando los puntos claves de este de este informe como ahora asegurando que como no lo presentaron los medios en primera plana estamos ante una elección de estado pues no se presentó porque no tiene sustento perdón y yo no cuestiono el trabajo periodístico de Tim Golden o de ProPublica ajá si cuestiono el documento que decidieron presentar porque es un documento insisto que está muy lejos pero muy lejos de la calidad con la que han presentado otros casos hay por supuesto gente que dice a ver como Leo Zuckerman que dice a ver no es que entonces en ese sentido pues García Luna también es inocente bueno perdón para el señor Leo Zuckerman con todo respeto pero que no diga tonterías García Luna fue judicializado fue llevado al estrado estuvo en un juicio los fiscales de Nueva York consideraron que los testimonios y pruebas eran suficientes para ir sobre él en este caso los mismos fiscales de Nueva York se sintieron decepcionados entonces no hay comparación tampoco con el tema de Genaro García Luna lo que hay insisto es una enorme perversidad que nos habla de que las elecciones de este año van a ser mucho pero mucho más movidas precisamente por esta guerra sucia que se está librando que se está detonando y se está generando ya sin ningún tipo de pudor y donde la DEA ha decidido por supuesto participar activamente a favor de una de las candidatas a favor de Xochitl Galvez para cobrar una vieja factura al presidente al único presidente que los ha puesto en paz como siempre un gusto como siempre un placer para cobrar